Bueno, mis hermanos, por que vez se utilizaban a todos, es de bendición que ponemos a estudiar su palabra por tanto tiempo. Normalmente no se da tanto tiempo para si viera. En la profecía bíblica, tanto como las siete iglesias, me muestra la condición del pueblo de Dios y de la iglesia, especialmente las siete iglesias. Y aquí vamos a repasar, a comenzar un poquito de la condición de las siete iglesias. Algunos caracteres de afuera, algunos que van a recorrer. Pero a qué queremos llegar es cómo Dios expira este movimiento, el gran movimiento armonista. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe a la mujer de la iglesia de... ¿Cuál vamos a comenzar? Éfeso. Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Porque cuando Juan escribe, usted está armando la iglesia de Paco. Estamos viviendo en esta época. La profecía comienza después de estar en la iglesia de Juan, lo que Jesús estableció, se considera lo que es en la época, los tiempos, la iglesia de la iglesia. Dica característica, tenía ellos. Dice, el que tiene las estrellas, el que las estrellas, las siete estrellas, en su diestra, que vemos en el Apocalipsis, capítulo 1, es Jesús. Jesús, el que anda en medio de los siete estrellas de los demás, Jesús, que anda en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2, en el Apocalipsis, dice esto. ¿Quién está hablando de Dios? Jesús está hablando de Dios. Yo conozco tus obras, y tu arco trabajo, y paciencia. Ahora, tratamos de conectar a quien Jesús está hablando y que creen en el Apocalipsis. Hablando de la iglesia primitiva. Y que no puede soportar a los humanos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Y has sufrido. ¿Ellos sufrieron? ¿La iglesia primitiva? Sí. ¿Ha sufrido y ha tenido que comer? Ciencia. Y tenemos que aprender, porque si vamos a sufrir, vamos a tener que tener paciencia. Y has trabajado arduamente, arduamente, por amor, de mi nombre, la iglesia en este momento tendrá que trabajar mucho. Y no has desmayado. Ahora seguimos. Cosas buenas, ¿no? ¿Ya no pueden cosas buenas? No leí todo. Solamente estoy mirando a la cara de Cristo. Dice aquí, escribe a la gente de la iglesia, diciendo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Qué experiencia pasaron? Tribulación. ¿Cuál es su experiencia del terror? Pero, tu tribulación, tu pobreza. Pero tú eres, ¿qué es? Rico. ¿Alguno disponible? ¿Alguno dispuesto? ¿Alguno dispuesto a ser pobres? ¿De las cosas vulnerables? ¿Así como hizo Jesús? ¿Para ser ricos? La pregunta es si estamos dispuestos. ¿Y la plaza de Miquel? Es lo que se dice en ser judíos. Y no lo son. Si no, si me abogas, me separas. Pobre control. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de nosotros. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Eso es la diferencia de Jesús? Sí. Para que sean probados que después de mi manipulación por diez días. Ser fiel hasta qué? Hasta la muerte. ¿Alguno murieron? Sí. Pero ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la conozca de la vida. Aquí vemos la historia de los fríos. La historia del pueblo de Dios. La iglesia primitiva. Mateo 10 al 28 dice. No te venís a lo que maten el cuerpo. Más el alma no puede matar. El mes más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el cielo. Seguimos a lo que maten el cuerpo en el cielo. Seguimos a lo que maten el cuerpo en el cielo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que venciera, no sufrirá nada. Eso es una promesa. Es una promesa. Una promesa a aquellos que pueden vencer en el nombre de Cristo. Y con la justicia de Cristo, tiene la promesa de la segunda vida. O de la vida eterna. Dice aquí. Y escribo el ángel de la iglesia. Pérdame. El que tiene la espada de dos filos. Dice esto. Yo conozco tus obras. Y donde moras. Y donde está el trono de Cristo. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipasco. Mi testigo fue el que fue muerto entre vosotros. Tome mora a Satanás. Ahora, algunos hablan del mal de Antipasco. Y otros hablan del nombre compuesto de Antipapas. Durante este tiempo. Porque estamos en un época de tiempo. Donde tenemos el poderío papal. Pero sigo diciendo. Pero tengo a Antipasco. Unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina. ¿De cuál? De Balaam. De Balaam. Ahora, Balaam. ¿Es un profeta de Dios? Sí. Sí. Es un profeta de Dios. Pero. ¿Un profeta muy fiel o qué? No. ¿Verdad que no? No. ¿Qué enseñaba a hablar? A comer cosas sacrificadas. Ahí los hijos de. Por mi canción. No te olvides. Vienes ahí a lo que retiene. La doctrina. La doctrina. La doctrina. La doctrina. De Balaam. Bueno. Dice. Y también. Dile a lo que retiene. La doctrina. ¿De cuál? La que yo. A vos. Eso es. ¿Qué dice aquí? Un comentario. De Apocalipsis. Dice. La doctrina. De los. De los. Según. Se describe. Bajo la iglesia. Era una mezcla de enseñanza de Cristo con. Si no son. Pero bien. ¿Sabes lo que decían estos? Que no iba a haber ruido. Que Cristo perdona. Que Cristo se perdona. A ver. Peca. Que ve. Ese tipo de filosofía. Dice. Si esa doctrina. No se hubiera aceptado. De la iglesia. Que pretendía. Asistir al Salvador. Si los niños y pobres. Hubieran sido. Núplidos. De la verdad. Que lugar. De una mezcla. Del bien. Con el mal. Según. Se representa. La doctrina. ¿Cuál? La iglesia. Nunca hubiera. Cariño. Bueno. ¿Por qué está mezclado? ¿Por qué está mezclado? Pero mezclado. ¿Por qué? Pero mezclado. A mí. Gracias. 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 por las fronteras si no se arrepienten de las obras dice aquí otro comentario la situación más natural de ser aceptada de la iglesia de la iglesia la época de la constitución de este poder a través de los cuales 1230 años de la iglesia que vivó en el 1798 pero miren lo que ella hace que se le seduce a los siervos a purificar y comer cosas a purificar a la iglesia interesante lo que explique es lo que hace esta iglesia ahora llegamos aquí noten la historia la iglesia la iglesia que vivó 1738 1798 que condición se encontraba un profesor de iglesia en ese momento como se hace su condición espiritual como lo menciona adulteo la iglesia pero ahí ahora tenemos la iglesia que le sigue dice escriba la iglesia de la iglesia que la iglesia que ellos dicen el santo el verdadero y que tiene la llave de David que abre una sierra y que cierra como lo abre ¿quién está hablando? el que tiene que la llave de David el que abre quien tiene la llave de David Jesús que era la llave y la pregunta es que yo conozco tus obras he puesto delante de ti una puerta ¿cómo? una puerta frente la puerta de lo que se dice ¿verdad? la puerta nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza ha guardado mi palabra y ¿de quién está hablando aquí? del movimiento de la iglesia podemos llamar más de los pioneros a la iglesia hay un libro aquí que se llama en inglés cuadro de los pioneros de la iglesia de los pioneros y de los pioneros de los pioneros sobre la iglesia de los pioneros de los pioneros en todo las pioneros que si demuestra la historia dice que en aquel periódico que tenía mensajes el sábado no había comenzado a traer y se convirtió en blanco de crítica de oposición por parte de los escritores en todos los periódicos ahora vamos a hablar de algo acerca de eso vemos como la iglesia había un un tránsito de habitación había una experiencia en la noche en la noche pero cuando llegas a la noche ahora hay una iglesia apartado tiene una experiencia dedicada, santificada hay un reaventamiento dentro de la iglesia de verdad de si el tiempo es nuevo a la iglesia ¿verdad? esto es fíjate ¿qué más voy a gustar? ¿qué te parece? este libro no va a estar bien en el año pues aquí describe sobre este movimiento que había pasado por el chasto para muchos descarta el movimiento por pasar del chasto descarta el movimiento por pasar pero no se lo que no enfoca lo que no se medica es el crecimiento espiritual en este movimiento justamente antes del chasto vamos a mostrar algunas fotos las iglesias predicaban que Cristo no tenía ningún poder cercano las iglesias eran muy mundiales muy políticos muy basados en recursos y vivían de manera muy libre por decirlo así o sea divertidos divertidos o sea es decir bueno nosotros no pensamos que nuestro maestro quiere de la manera que deseamos no había santidad no había un colectivamente algún concepto de tiene que ver santidad pero la proclamación de la segunda de Jesús ahora hay un pueblo que se levanta a reformar y conciente desde el dice se necesita santidad dentro del pueblo algo que es la presencia de Dios que si vamos a la presencia de Dios vamos a dejar el pueblo en santidad en santidad ¿qué pasa? pasa y ahora casi todo y no todos pero casi todo lo que participaron del movimiento de santidad lo que participaron del movimiento argentista del pacto comienza uno por uno negar su fe por el nada negar los principios de interpretación negar lo que era el movimiento argentista y que no daban ningún papel que la profecía bíblica a pesar de la gran lucha de reforma que hizo el poder entender hermanos personas personas habían retornado su vida totalmente y buscaban sus vecinos buscaban sus hijos buscaban sus parodiarias dispojaban de Dios mis hermanos de todo lo que venían para servir a Dios ok para proclamar pero no se dieron cuenta de eso no 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 hicieron caso ahora después del chazo se unieron para el campamento de 1843 y 1844 cuando pasas 22 de 1844 ahora los líderes principales del movimiento comienzan a negar que es el movimiento que es el movimiento que es el movimiento casi todos estamos hablando de Miller estamos hablando de Joshua James Samuel no que es la fecha de 22 de 22 de 1844 estamos hablando de todos grandes hombres y por lo tanto son grandes hombres que fueron arrastrados todos otros pero se había revelado ya después de Chasco luz a su pueblo luz referente a Chasco como si fuera como te digo una vareja para hacer las aguas luz se había revelado luz donde fueron equivocados y luz referente a cuál era la verdad dos cosas que se había revelado y dos cosas que el puerto nominal y eso siguieron rechazados ahora Jaime Lederweiss empieza a escribir un periódico escribir un periódico que se llamaba y la verdad presente yo lo tengo allí en mi caso principalmente tenía que ver con dos cosas uno el sábado nos es algo cosa que casi todos los del movimiento habían rechazado como una explicación de un chasco esto explicaba por qué estaba chasco y dónde estaba equivocado ok yo quiero que roten la relación entre los dos aquellos que eran parte original del movimiento pero después del chasco y aquellos que siguieron en la misma prensa lo tengo el periódico que defendía el mensaje del sábado había comenzado a traer atención y se convirtió en rango de críticas y oposición por parte de los escritores en otros periódicos palaces armentistas donde viene estos otros armentistas siguen diciendo que Jesús viene pero ya han reajustado reajustado rechazaron el sábado rechazaron rechazaron la salud la mayoría de los armentistas con sus líderes habían rechazado la luz sobre el sábado ya en abril del 1845 se había reunido una conferencia en Nueva York donde redactaron artículos de fe el cuerpo mayor y se prepararon para un movimiento concentrado aquí declararon oficiales de que no se entregaron que por las fábulas judías y los mandamientos de hombres que se aparten de la verdad por las características distintivas del judaísmo es decir nosotros no vamos a empecular con esa creencia ni del sábado ni del santuario esas son fábulas se unieron en eso se unieron se unieron en este lenguaje velado tomaron su posición en oposición a aquellos que estaban aceptando el sábado del séptimo día habiendo rechazado la explicación bíblica del chasco como se encuentra en la luz que brilla desde el santuario celestial y habiendo rehusado seguir la reforma del sábado pronto no querían aceptar el santuario que le pasaron ellos pronto cuestionaron y dudaron de las principales características en las que se había ocurrido antes de los 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 el santuario es decir que cuando rechazaron el sábado y el santuario ahora ya el mensaje que tenía anterior ya para él era Pablo ya comenzaron a dedicar ese mensaje que ellos tuvieron había formado hace mucho no sé lo que pasa esto puede pasar mucho hoy en día hay profesor pueblo de Dios hasta que se llama adventista pero que no acepta la verdad presente tú sabes lo que es la verdad presente según aquí lo que vamos a ver además si es un pedido que se llamaba eso la verdad presente el sábado y el sábado y la verdad presente los adventistas no nada que había tenido parte de movimientos adventistas pero después de rechazan la verdad presente se sigue llamando a repris dice aquí me perdí y y y y a y a medida que pasó el tiempo declarar que se había equivocado por por completo de final el año o con la terminación de los dos mil porque hay que no prevista hoy día que se llamaba la prensa pasó el lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre en y se llama la repris lo hay hoy es más la gran mayoría de este coro adventista no creen que jesús pasó sobre todo nosotros empezamos a la universidad hasta el mismo el mismo sostenido que está presente ahí mismo puede ser el adentro porque ya no están aceptando el adentro puede estar donde quieras por eso nosotros tenemos que dejarnos llevar por así dice yo cada vez que predican usan el lema verdad presente verdad presente estamos en la verdad presente nada dice hermano si no cuadra bíblicamente no es verdad presente no es eso no es nos que dicen 5% pero no van en el sal de por san entonces no lo ven ven en el web pero cuando dicen ahí dicen no porque eso no es para todo el mundo Dios tiene misericordia y no entienden que es parte de la verdad presente verdad presente entonces hermano porque tal lugar que se llama verdad presente una iglesia un ministerio no incluso puede estar una iglesia que llevan el hombre que se se podía y libre y libre y tenga cuidado que lo que dice el predicador el pastor anciano el hermano que predica al laico que sea conforme a la ley del testimonio si dice algunos nuevos ajustes nuevos ajustes teníamos pensado teníamos principios de habitación teníamos día por año no tenemos el tiempo pero sabes que la calculación de la fecha de 22 de octubre de 1844 fue la calculación más tiradosa que podía haber en todos los cálculos de fiesta de fiesta pero es un desafío de ustedes busca en sus ya que todos tienen talentos se pasa para ir todo el día buscan en sus talentos que digan días de expiación en el año 1844 que día cae usted va a encontrar que los judíos todos se ponen la fecha de su típica eso es lo que va a encontrar yo te pregunto cómo llegamos a octubre es porque los judíos se habían desviado de la manera correcta de calcular cuándo y hasta el día bueno así cuándo calculamos las fiestas que sea la fiesta de de Pascua o cualquiera de las fiestas ellos decían un método bíblico de calcularlo un método bíblico pero de aquí a la edad media adelante cambiaron ese momento ahora estos comienzan algunos nuevos ajustes de la cronología y nuevos tiempos que para la segunda abril de jesús comenzaron nuevos cálculos otros negaron que este periodo comédico tuviera algún certificado para nuestro tiempo es decir nosotros no nos necesitamos total de mañana nosotros en este época entonces lo que hace nuevamente esto niegan sus propios fundamentos sus propias creencias fundamentales lo niegan y como lo niegan lo ve ajustan porque tiene que poner el árbol entonces lo niegan como lo niegan traiendo una nueva un nuevo cambio mira nosotros estamos lleno de movimientos de esta manera lleno de eso donde quiera dice aquí la instrucción que se le dio a quien porque dios obra destruyendo su sierva destruye su sierva para que se diriga a los problemas dentro del pueblo dice le dio la instrucción a su sierva y dio a su esposo ahora debería publicar los testimonios de aquellos que reconocen la obra realizada y el mover del adventismo de dios después desde abrimiento de dios después del 44 el señor me mostró escribió que él hay igual debe tomar los testimonios de 2003 de satisfe publicados en el 44 y volver a publicarlos para que eso es tomar lo que usted mismo ha escrito y publicarlo después de tu mismo lo abandonaste wow como dicen por ahí wow 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 mis hermanos que tremendo cosas ellos niegan vamos a ver por eso porque hoy por hoy hay un momento que niegan los fundamentos de su fe los niegan niegan sus raíces niegan de lo que ha salido y aquí siquiera concederse firme en esos principios en esos fundamentos los llaman apóstata y eres pero ¿quiénes son que están siguiendo la línea? lo que han negado los fundamentos pero ellos dicen no nosotros somos el cuerpo mayor ustedes han salido de la ruta aquellos que aceptaron la verdad de sábado mantuvieron los principios día por algo los mismos cálculos de 290 mientras 6 5 los días las 30 semanas mantuvieron todo hasta el 22 de octubre de 1844 no lo movieron siguieron aceptando eso como verdad solamente abrazaron el sábado y el santuario pero ¿qué hicieron estos otros? no queremos sábado no queremos santuario pero vamos a negar todas las posturas principales o fundamentales que vimos antes entonces dice un grupo mayor y un grupo abertista originales ustedes se van a desviar algo se cambia el mamá pero no me interesa dice nuestro diseño en esta revisión es animal a res al verdadero creyente mostrando el cumplimiento de la profecía en la mar sala de dios a llamar y separar del mundo y de la iglesia nominar a que un pueblo que está buscando el segundo venimiento del amado salvador había producido un movimiento de salvidad un pueblo que deseaba un pueblo que se apartaron de lo común que entregaron sus bienes que tomaron su tiempo para servir a la humanidad a la humanidad a su familia a sus vecinos a sus enemigos también fueron a buscarlo todos porque ellos sentían su y eso lo que produce ese comportamiento por eso tenemos que estudiar local porque ese comportamiento que tenemos que tenemos nosotros que ellos que dicen ser o eso es yo digo esto dicen yo no es cristiano no es que vive ya como habla pero eso para la vida aquellos que dicen ser adventistas deben ser consistente reconocer los medios que Dios hizo misericordia para llevarlos a la luz de la verdad del avenimiento y que los los ha hecho lo que son que ha hecho eso ya nosotros somos para el visto nuestras creencias fundamentales como es que podemos llamarnos a los que no creemos en los fundamentales nadie negará el hecho de que fue la proclamación de tiempo 1843 primera vez que esperaba la sentencia en la primavera del 43 al 44 como estaba escrito en el diagrama propético lo que incitó al pueblo adventista si no se hubiera dado ni salar nadie se habría despertado para ver la verdadera luz y los que se regocijan en la inaberturada esperanza estarían ahora sin duda cubiertos por la tierra y la oscuridad de la iglesia gracias a dios este mensaje nos ha sacado ese concepto nominal que no hay apuro porque están ansiosos y todo porque este mundo va a seguir va a ser mil años más muchas cosas todavía porque están excitados y quieren salir de la citada y quieren los santidades un poquito la televisión y películas y música no sea paráctico ustedes son estrellistas un poquito del mundo nos 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 Los intensa en la posición de a ellos, de a ellos que se llama a sí mismo, a bautistas y al mismo tiempo llaman a los mismos que no han traído a este fe y esperanza bíblica. Es decir, que hoy en día hay muchos por ahí que llaman a los judas hechos de nuestras creencias un error, así que nosotros somos expertistas, heredas y pasacolos. Dice, llaman esas cosas a un error, paradismo, mesmerismo y como algunos han dicho, el diablo. Es un detalle que la gente tiene que tener santidad como si fuera el día de expiación literal, que tiene que abrigir sus armas, que tiene que apartarse de lo común, que no están mirando ni escuchando ni compartiendo las cosas plurales y comunes y apartarse de todo eso. ¿Qué es eso? Es que Jesús está en un casatismo y pronto va a salir de allí y tiene que ver un pueblo santo. Eso no es cierto. En este mundo somos pecadores y vamos a pecar a que Cristo viene. Pero no han escuchado otra vez. Y de dónde sale es de esas palabras. De mismos aquellos que se proclaman, dicen, son armentistas. Que se llaman armentistas. Pero te pueden predicar en tu cara que Jesús, después que sale el lugar santísimo, y no hay intercedores en el cielo, todavía va a seguir pecado, y cuando es bien, usted va a dejar el cielo. Pasa esperanza. Están perdidos. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Nosotros no somos los únicos que hemos experimentado, donde el cuerpo mayor abandona los fundamentos de nuestra vida. Y nosotros, con el deseo de mantener dentro de nuestras creencias originales, hemos apartado de un grupo pequeño para seguir esa creencia. No somos los únicos que hemos experimentado persecución por el grupo mayor. Porque dicen, cuando ustedes se han desviado, y somos muy pequeñitos, un grupo muy pequeñito, y ustedes no aceptan nuestra autoridad, aunque luego desviados de los grupos fundamentales de nuestra fe. Y ya no lo predicamos, porque ya no lo creemos. Porque mira lo que pasó aquí. Para el chasco, hermanos, ¿quién sabe cuánto había para el chasco de 44? ¿Cuánto había? ¿Tienes una idea de números? ¿Cuántos había en 22? ¿Cuántos había alrededor? ¿Habéis visto el número? ¿No? 50.000. ¿Tú sabes cuánto quedaron los remerentes después de este chasco? 50. 50. ¿Vale? ¿Qué pasó con los 49.950? Todos negaron los fundamentos de la fe que ellos habían proclamado. No seremos uno. Esto ha pasado a través de ti. Sigue diciendo aquí, Hebreos día 26 y 27, dice, son palabras que tenemos de IVA. ¿Te recuerdas aquí? Porque aún un poquito, el que ha de venir, tendrá y no tardará. Son palabras aplicables a nuestro chico siempre. Y fueron diseñadas para nuestra instrucción de consuelo. Que eres fielmente había dado la sentencia al mundo y fueron desproudados. Cuando pensamos el punto, pensamos el punto al que con tanta confianza buscamos al Señor. ¿Dejé mi maleta ahí? No, no, no. ¿O creo que lo dejé en el carro? No, está bien. Hebreos 10, 26 dice, porque si pecaremos, ¿de qué manera? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más. Sacrificio, sacrificio. Si pecado se quemó, voluntariamente, por ciento la verdad. ¿Se le había ofrecido la verdad? ¿Se le había ofrecido la verdad? Conocía todos los padres. Conocía la verdad. ¿Pero pecaron voluntariamente? ¿Habrá sacrificio? No. Dice, si no hubo una correcta expectación, ¿de qué? De juicio. De juicio. Y de pervor. De pervor del juego que ha de devorar. A los otros. Pastor, una pregunta. Cuando ellos hicieron esto, automáticamente, pasado el 44, se constituyeron en lo que conocemos los argentinos como las iglesias caídas. Todas estas iglesias que rechazaron el mensaje, ¿se conocen como las iglesias caídas? No, se conocen como las iglesias caídas. Pero muchos de esos nominales venían de esas iglesias. Salieron de la iglesia caídas. Salieron de la iglesia caídas. La bandita, la mandita, la bandita, la tradición cristiana, todos esos, la iglesia caída. Muchas se convirtieron en las expuestas nominales a rechazar las verdades de la verdad presente. Los adventistas que hoy por hoy dicen que creen que no están en el adventista y no lo creen, los que también escuchan sus presentaciones, el mensaje. Esos son los adventistas. El presidente, ellos no ven, pero estamos hablando de adventistas no vengan. Los que llegan el domingo, puede ser el partido de la parte de la derecha, puede ser el partido de la parte de la derecha. No, no, no. Va a influir, va a influirse. Y también el Papa de la derecha, puede ser el partido de la derecha. Y también el grupo pueden huir. ¿Qué ha hecho nosotros lo que somos? Voy a mencionar uno de ellos en un momento. ¿Saben lo que ellos pensaron hacer? Bueno, comenzaron los mismos uniristas que después del 44 negaron que el sábado de Santa María comenzaron a adoptar creencias de nuevo de la Iglesia Santa y traerlo de nuevo. Comenzaron a decir, no, es que tuvimos equivocados, tiene que haber un ministerio de paz. Hermano, eso fue la primera verdad que el libro que encontró, que no era cierto, que Jesús tiene que vivir primero y luego a el milenio. Pero a negar las verdades suelen, el movimiento, lo que hicieron fue pensar en corporal, enseñanzas de la Iglesia Santa y traerlo de nuevo. Gracias. 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 Gracias.